Oh yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Oh yeah, yeah, yeah Sentí A los gigantes yo me volé Me paro seguro con mi onda Porque sé que ellos vienen con todo creyendo tener poder Mas yo vengo en el nombre santísimo de Yahweh Oh yeah A los gigantes yo me volé Me paro seguro con mi onda Porque sé que ellos vienen con todo creyendo tener poder Mas yo vengo en el nombre santísimo de Yahweh Siempre Dios Andamos en bendición Murallas gigantes se caen, no aguantan esta presión Aunque ande en valle de muerte, mi Dios está conmigo Aunque venga todo en contra de mí, retrocederá mi enemigo Si gigante es Goliath, yo saco mi onda Tenemos victoria, nada ni nadie en cambio en la historia Hace dos mil años se escribió y se quedó, el gigante ya fue, ya fue vencido Imposible dar vuelta, el veredicto Enemigo no cuentes conmigo, soy casa gigante conmigo No hay nadie que aguante, no hay nadie que aguante Muchos lo ven imposible, pa' Dios es posible, así que tranquilo mi bro Muchos preguntar de dónde salimos, ACVS yo lo rescato No estén peleando como soy Leo Preparando el tiempo pero ya llego Ahora no tenemos miedo, no paramos la batalla Mi bono se engañe, Dios nos levantó Ahora no es genial de que se cruce, sabe que si se pone la apagamos las luces Ya no se utiliza porque hay que toque y se luce, cantamos plenamente y que porco lo conduce Caminamos siempre de la mano del señor, dime quién se opone, yo ya soy un vencedor Gigante, pierde la cabeza, vine con quién Con el Dios que a lo mínimo le da grandeza para vencer Y en la debilidad pone fuerza que no se ve Se derrumba la fortaleza si solo puedes creer Si andas ya ves, conmigo nada te metes Aunque venga cualquier gigante le hago un desplante como es que es Más danzaré, la victoria sé que tendré Si Dios está de mi kiki, la victoria tendré Ya no soy como el pampano, ya salí de ese pántano Ese gigante en el pantalón, puesto mi pántalo Que lo tengo pa' salir en busca de lo que dio Papa Dios Me siento más que bárbaro, de bendición empapado y se hacen escándalo De rodillas levanto mis manos hermano que cierro mis párpados Dios me hizo su ganador, no me llevo ese mal sabor De derrota en la boca porque quien me toca se topa con el dueño del marcador Dios me hizo su ganador, no me llevo ese mal sabor De derrota en la boca porque quien me toca se topa con el dueño del marcador Venido a luchar y batalla, pero Cristo a mí nunca me falla Mi uniforme tiene otra talla, compra oscura y poder del messiah Este es otro sabor, una rica función que baja de los altos No existe gigante ni cosa más grande que pueda tumbarlo a un dios santo Los gigantes se vencen orando, los soldados seguimos marchando Soy como David cuando vencia golea en la cabeza le sigo cortando Tus gigantes son las tentaciones, pero Cristo tiene soluciones Que lo mires a él, aumente tu fe y te olvides de las opiniones Solo Cristo tiene la salida, él es el camino y la vida Él es la frontera y la herramienta que me conduce allá arriba Ya no hay gigante pa' afuera ese gigante En Dios que tengo es más grande Ya no hay gigante, pa' afuera ese gigante En Dios que tengo es más grande Ya no hay gigante, pa' afuera ese gigante En Dios que tengo es más grande A los gigantes yo me volé Me paro seguro con mi onda Porque sé que ellos vienen con todo Creí en no tener poder Más yo vivo en el nombre santísimo de Yahvé A los gigantes yo me volé Me paro seguro con mi onda Porque sé que ellos vienen con todo Creí en no tener poder Más yo vivo en el nombre santísimo de Yahvé Saca la fila de la comba Fila la espada, una roja en la onda Va a esta rola y ya vamos sonándola Con un poco de aguiza sonándola Déjame mi manito al gigante Que venga tan despacito Intenta tumbarme en un ratito Me paro valiente así rapidito Zapacito blanco, zapacito rojo, zapacito azul Mi abuela me enseñó la full Los problemas que vengo leyendo la Biblia Llorándome más de moful Y yo que no tomo rebull Las claves te doy tranqui con parito Yendo yo listo a mi vida No hay nadie que lo haga pedazo a chiquito Mientras más altos más duros caen Poder en la onda lo que ellos traen Con amenaza me enero relaje Déjalo que pa' cabajen No van a intimidar con ese viaje No quieren verme en un santo coraje De arriba viene la tunda La lista de arsenal es profunda Para mío no te confundas Dejamos que su espíritu infunda Él no deja que mi barco se hunda Ante la oposición que sobreabunda En la lucha meto mano Con la fuerza el soberano Poco mar adentro no llano Me responde cuando llamo Quieren casarme pues vamos a tele En los cielos a mi disposición Tengo ángeles La humildad no confundas La valentía abunda Mi copa rebosa se inunda Porque su gracia rebunda La humildad no confundas La valentía abunda Mi copa rebosa se inunda Porque su gracia rebunda Yo voy seguro Aunque pase por tormenta A cada muro Y le damos las siete vueltas No hay conjuro Ni nada que nos detenga Él es mi escudo Papa Dios me representa Manteniendo la esencia Porque su presencia No la soportan y se retiran Aquí no hay competencia La gran diferencia Es que todas las mentiras se expiran Mi confianza no está puesta En una imagen Que con traje de garaje No se mueve ni respira Chape este mensaje Que te traje Ten coraje Pa' no ser como la niña Si Zafira Ando cazando gigantes Sin guantes Ni rifles Por donde quiera que yo voy No hay problema Más grande Si él va conmigo adelante Yo tengo un convoy Ahora río En pleno lío Me fío Si un ejército Viene contra mí En el desafío Él es castillo mío Yo no me despío Le digo en mi aquí Aunque gigantes Aunque gigantes Aunque gigantes digan lo contrario No hagas caso Invecina Escudriña la Biblia Pa' que no te agarren de gentil No estoy sentado en el valor de la verdad Pero mi liga Es decirte la verdad Sin ganarme 50 mil Fierro a tiembla De enero a diciembre Se levantaron los que no retroceden Se enciende mi fe En cada batalla Todo el poder Gigante desvaya Que es la que hay ACBS Sigue en adelante Aunque no le pongas play Sin gan en fe No por el cash De la mano con el rey de libertad Vaya tonteo Vaya Mi tío me acompaña Desde tumbados murallas Gigantes no pasan las rayas Ninguno tiene agallas En mí no me vengas con trama No es por fama Ni damas en cama Es por alma Que clama la cama Alba a los gigantes Yo me volé Me paro seguro Con mi onda Porque sé que ellos Vienen con todo Creyendo tener poder Mas yo vengo Vengo en el nombre Santísimo de Yahvé Oh yeah A los gigantes Yo me volé Me paro seguro Con mi onda Porque sé Que ellos Vienen con todo Creyendo tener poder Mas yo vengo En el nombre Santísimo de Yahvé Oh yeah El gigante conoce Mis debilidades Me tira traición Porque es un cobarde Pero él no sabe De lo que estoy hecho No por lo que soy Sino lo que Dios ha hecho Cuando menos lo espero Se cuela y me tira Como cuando un pana Por chavo se vira Y apunta la cara Pa' quitarte la vida Pero no haces na' Cuando los ojos Tú lo miras Míralo a la cara Y enfrenta tus miedos No busques afuera Lo que tienes dentro Lo que está afuera Está solo el reflejo El gigante más grande Que esté en el espejo Quieren ganarme Pararme y atarme Pero no saben Cómo ande tumbarme Es que afectarlos Es un arte Porque me vienen a matar Pero no pueden matarme Que se cuide Que se cuide Que yo voy por él Se cree que me este cabra Y que me va a vencer Pero no va a poder Pues lo que cargo en mi interior Es más fuerte que él Por eso es pana mío Yo no retrocedo Me amparo la promesa No me amparo lo que veo Yo soy el destino que poseo Y como no pueden matarme Entonces no le tengo miedo Por eso es pana mío Yo no retrocedo Me amparo la promesa No me amparo lo que veo Yo soy el destino que poseo Ellos serán gigantes Pero Dios y un guerrero Vive su presencia En oración y ayuno Fuerza redentora Que pudre ese yugo No hay plaga maligna Ni brujón ni enigma Que puedan dañar Mi fe que camina Es que ninguna arma forjada Ni demonio con su saeta Podrán tocarme a armadura Porque tengo escudo de profeta Con mi espada cortante Cazando gigantes Con unción activa No hay infierno que aguante Soy un vampiro Destruido a los zombies Yo reprendo al diablo Así soy You know me Todo plan maligno Ha sido quebrantado En el nombre de Cristo Que ha sido nombrado Él es suficiente La roca viviente Él es el cordero Que venció a la serpiente Creo en su promesa Pues no soy ateo Así como David Venció al filisteo Corazón guerrero Valentín sincero Se puso en la brecha Y defendió a su pueblo Tengo el arma y a ver Tengo el arma y a ver Es el Espíritu Santo Lleno de poder Tengo el arma y a ver Tengo el arma y a ver Es el Espíritu Santo Lleno de poder Lleno de poder Nada me quita la felicidad Aprende a caminar en la maldad Vamos confiados Delante de la verdad Ahora vivo en paz Y con humildad Siempre positivo Nunca negativo Muralla de frente Muralla de arriba Andamos activos Tengo mis motivos Antes cautivo Y ahora estoy vivo Que le pido a ella me proteje Que nunca solo me deje Que nunca de mi se aleje Con Cristo todo se puede Que le pido a ella me proteje Que nunca solo me deje Que nunca de mi se aleje Con Cristo todo se puede B. Willis renacido Somos carreras papá A los gigantes yo me volé Dímelo Dímelo A los gigantes yo me volé Samuel el que mando en el beat Samuel el que mando en el beat Sentinela Ponle Dímelo 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 No soy ya Pero a mi Llámame David Papi John Pierde la jota No me te дней Dom'a Pares despe, Papi Dímelo Dímelo Hernán Ponle Play Kael Uriel Osaya Nathan Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Desde Lima Perú Boom Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Gracias por ver el video.